En la tierra hay gigantes dormidos, que algún día despertarán, condenando a millones de personas a una catástrofe inevitable. Porque incluso los volcanes más apacibles pueden cobrar vida de repente. La historia nos enseña que los verdugos del pasado también pueden representar una amenaza en el futuro. Y que su minucioso estudio permitirá a vulcanólogos, climatólogos y geólogos salvaguardar la existencia de las nuevas generaciones. Son a la vez la bella y la bestia. Su explosivo temperamento aún es un misterio. Predecir una erupción no siempre es posible. Y habrá víctimas. El poder de los volcanes. A la sombra de montañas ardientes. Mucha gente ignora que este enorme lago fue creado por la erupción de un volcán. El arqueólogo Payson Sheets, de la Universidad de Colorado, intenta descubrir cómo puede protegerse nuestra sociedad actual de la amenaza de los volcanes. Y tal vez, el gigante dormido que descansa bajo sus pies pueda ofrecer alguna respuesta. Hace 15 siglos, todo esto era más o menos como lo vemos ahora. Un lugar precioso y tranquilo. Pero el magma empezó a escapar por una chimenea. Y provocó una explosión de vapor colosal que cubrió de cenizas todo este paisaje. Un desastre que convirtió El Salvador, un exuberante paraíso tropical, en un desierto blanco de la noche a la mañana. ¿Podría despertar pronto de su largo sueño? Adelante. La profundidad máxima del cráter alcanza los 230 metros. Y sus escarpadas paredes están salpicadas de fuentes hidrotermales. Lo que indica que el magma sigue ascendiendo a la superficie. En algunos puntos el termómetro marca 70 grados. Una muestra palpable de su actividad. Muchos gigantes dormidos se mantienen ocultos. A veces durante tanto tiempo que caen en el olvido. ¿Cómo reacciona la gente ante una catástrofe repentina? Para responder a esta pregunta, Payson se sumerge en el pasado. Intentando que los restos de este antiguo desastre le cuenten lo que nos depara el futuro. El poder de este gigante escondido ha despertado el interés de otro científico. Robert Dole, de la Universidad Tejana de Austin, que está investigando el alcance de la última gran erupción. Hay una cámara magmática muy grande bajo el lago de Ilopango. Una de las cosas más interesantes de un lago caldera como este es que a diferencia de los típicos estratovolcanes cónicos que solemos ver, su superficie nos muestra la extensión de la cámara magmática, que es casi exacta a la que delimita el contorno del lago. Pienso que el Ilopango volverá a entrar en erupción. Lo ha hecho repetidas veces a lo largo de la historia y lo más probable es que vuelva a ocurrir. Todas las civilizaciones que habitaron este lugar hicieron frente a la amenaza. El Salvador ha sido destruido varias veces por los volcanes, pero la región continúa poblada desde hace milenios. Joya de Cerén se encuentra a 35 kilómetros del Ilopango. Esta pequeña aldea maya ha proporcionado importantes indicios de cómo era la vida junto al volcán. Estas edificaciones fueron levantadas sobre las cenizas del Ilopango. Los resultados de las excavaciones revelan cómo han vivido sus pobladores, junto a un gigante dormido, desde que se establecieron aquí hasta el día de hoy. Hace más de mil años, antes de que esta aldea fuera destruida por una erupción, sus habitantes no llegaban al medio millar. Para llegar hasta aquí, los arqueólogos tuvieron que atravesar varias capas de ceniza. En un lugar como este, los volcanes tienen efectos muy beneficiosos y también efectos muy perjudiciales. Lo más positivo es que la conjunción de la abundante lluvia y las cenizas volcánicas creó un sustrato muy fértil. Los suelos se recuperaron y unas 200 o 300 personas se asentaron aquí y formaron la pequeña comunidad de Cerén. Y construyeron esta edificación preciosa y delicada de aire religioso para una adivinadora. Los chamanes son intermediarios entre los hombres y su entorno. Piden a los dioses que les concedan buenas cosechas y los protejan de los peligros naturales. La adivinadora puede calmar las preocupaciones cotidianas, pero cuando se produce la erupción no puede hacer nada por sus vecinos. Tampoco puede comunicarse porque, aunque le gritaran a esta distancia, no podría oírles. El sonido de las emisiones de vapor al comenzar la erupción es ensordecedor. Es lo más fuerte que han escuchado nunca. Cuando inhalan la nube que nos persigue, la ceniza volcánica reviste las paredes de sus pulmones. Desde ese momento, les queda entre un minuto y un minuto y medio de vida. Ya no les llega oxígeno. Es una muerte muy dolorosa. Un relato que demuestra que no hay nada más peligroso que sentirse seguro. La influencia de un volcán puede viajar más lejos que sus propias cenizas. En México, a 1.200 kilómetros, existe un lugar misterioso. Nuevas aldeas se levantaron sobre las cenizas del Ilopango, pero aquí la vida parece haberse detenido para siempre. El nombre de esta ciudad de la meseta mexicana es Teotihuacán, donde los hombres se convierten en dioses. Lo único que queda en pie de su avanzada cultura son ruinas. Pero son las más monumentales de toda América. Como la Pirámide del Sol, que con casi 65 metros de altura es la tercera más alta del mundo. Teotihuacán fue la precursora de diversas civilizaciones mexicanas. Pero su caída continúa siendo un misterio. En la superficie no queda piedra por remover, por lo que sin duda sus secretos deben permanecer ocultos en otra parte. La exploración de esta metrópoli es complicada. No hay inscripciones sin descifrar ni registros escritos. Nada que pueda explicar su desaparición. Sergio Gómez espera descubrir nuevos datos de su misterioso declive bajo una de las pirámides a 14 metros de profundidad. En este túnel que sus antiguos pobladores perforaron bajo la pirámide de la serpiente emplumada, dedicada a una de sus principales deidades. Quiero mostrarles el lugar por donde en 2003 Sergio Gómez descubrió un pasadizo que se alejaba a 100 metros del centro de la pirámide. Y hoy continúa intentando descubrir sus secretos. Las cámaras robotizadas permitirán hacer una primera inspección de este sector del túnel. Los antiguos habitantes de la ciudad tras excavar el túnel lo sellaron con toneladas de tierra. sin utilizar carros ni animales de carga pusieron todo su empeño en ocultar para siempre su enigmática obra. Después de varios intentos el robot se abre paso a lo largo de este segmento. Las imágenes muestran que el túnel no fue construido con una finalidad práctica. Era parte de un submundo subterráneo que se extendía bajo la ciudad. Pero su propósito continúa siendo un misterio. En la actualidad estamos trabajando en el túnel porque queremos investigar aspectos sobre el sistema de gobierno y la estructura de poder que existe en época prehispánica. Y una de las hipótesis principales que yo he planteado al iniciar el trabajo es que en este lugar podamos encontrar la tumba o los restos de algunas personas que estuvieron asociados al gobierno o al sistema político de Teotihuacán. Los miembros del equipo arqueológico han despejado una amplia sección del pasadizo. Aún no han encontrado nada parecido a una tumba imperial pero han recuperado 75.000 objetos que han aportado una valiosa información. El equipo ha encontrado conchas estatuas máscaras y vasos ceremoniales y misteriosas esculturas con complejos ornamentos que muestran un elevado nivel técnico y un estrecho contacto con otras culturas. Pocos de estos hallazgos tienen un uso práctico. Los más extraños son unos cuchillos en rituales de cristal y algunos restos de piel humana. Fue la ciudad más importante e influyente de su tiempo. Entre el año 100 después de Cristo y el 500 fue el centro de un enorme y complejo sistema sobre el cual Teotihuacán tenía el control de territorio. Pero además en términos simbólicos Teotihuacán era la ciudad sagrada más importante que existió y que jamás se había construido anteriormente. Teotihuacán se encuentra en el centro del país a sólo 45 kilómetros de la capital. su trazado sirvió como modelo para la construcción de la superpoblada Ciudad de México en cuya zona metropolitana tiene en su hogar más de 20 millones de personas. Esta populosa y creciente urbe es el epicentro económico, cultural y social. Y en sus animadas calles es fácil olvidar el peligro de una erupción volcánica. Hoy es un día como tantos otros y hay cuestiones mucho más acuciantes que la posibilidad de una gran catástrofe. Modernos símbolos de riqueza y poder dominan el horizonte. Pero al igual que Teotihuacán Ciudad de México está rodeada de volcanes y su rascacielos se asientan sobre tierras turbulentas. Toda la nación está en manos de gigantes dormidos. Hay cráteres por todas partes y en algunos lugares surgen entre un mar de casas. El Jico es un volcán dormido pero bajo su apacible base hierve el magma. Un magma que podría abrirse paso hacia la superficie en cualquier momento. Forma parte de la mayor cadena de volcanes del planeta el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico. Una fisura entre poderosas placas tectónicas que rodea este enorme océano. Un anillo infernal en el que la nación mexicana ocupa un lugar de honor. Uno de sus volcanes más peligrosos el Popocatépetl se encuentra a menos de 100 kilómetros de la capital. Sus signos de actividad como temblores elevaciones del terreno o gases permanecen monitorizados. Volvió a activarse en 1994 pero hoy un tapón de lava sella su chimenea. Si se produce algún cambio los instrumentos darán la alarma. en el observatorio del geólogo Ramón Espinasa se muestra atento ante cualquier detalle que anuncie una posible erupción. Cuando la lava va saliendo como es lava muy viscosa no escurre la de abajo sino que se acumula en los alrededores de la boca eruptiva y forma un montículo precisamente que en forma de domo. Este domo sella el conducto e impide la salida de los gases y la liberación de energía por lo tanto se acumula energía hasta que finalmente la energía es suficiente como para explotar y volar este domo por los aires. Cualquier variación podría indicar el comienzo de un nuevo estallido. En el año 2000 se anunció una gran erupción. Tras su brusco despertar el pacífico gigante se había convertido en una amenaza y los vecinos de los pueblos circundantes fueron evacuados algunos en contra de su voluntad. El Popocatépetl pareció calmarse y su siguiente despertar apenas causó daños. Aquella falsa alarma rebajó el miedo de los lugareños y cuando volvió a darse la alerta muchos se negaron a abandonar sus casas. La psicóloga Esperanza López Vázquez es investigadora del Ministerio de Salud. Su objetivo es concienciar a la población de la veracidad de las alertas de los geólogos valiéndose de la relación ancestral entre los residentes y la montaña. Siempre lo ven y dicen ay, está contento ay, está tosiendo aun cuando lo piensen de esa forma entonces ya está dentro del discurso de la gente que vive cerca esa visión. y en algunos estudios que he hecho la gente que vive aquí tiene una percepción más de leyendas de paisaje de cosas más positivas que la gente que los estudiantes en este caso que fue el estudio que hice que vienen de fuera y que lo ven en un principio como un peligro como algo más objetivo. El lugar donde ellos viven el hecho de vivir cerca del volcán los identifica y hace que ellos se sientan como como con un familiar. ¿Cómo reaccionarían los vecinos de los alrededores ante la posibilidad de una erupción? ¿Se tomarían en serio la amenaza? Esas son las preguntas a las que Esperanza López intenta dar respuesta. Implantar una comunicación fluida y comprensible permitirá evacuar a la población con mayor eficacia si se produce una emergencia. Concienciar a las nuevas generaciones es uno de los pasos más importantes. Parlo el agua cerrar el gas y apagar los aparatos electrónicos y ponerme lentes en los ojos y un cubrebocas para que no me caiga ceniza en mis ojos y no me los lastime. Bueno, creo que es mejor que tengamos un volcán activo que un inactivo porque el inactivo en cualquier momento puede hacer erupción y ni siquiera vas a estar así como que preparada, ¿no? Y ya el activo ya sabes que en cualquier momento puede hacer explosión y ya como que te preparas más. Los habitantes de México son conscientes del inmenso poder de sus volcanes como el que dejó una iglesia incrustada en la lava en el estado de Michoacán. Su historia muestra la fragilidad de la corteza terrestre mexicana. En febrero de 1943, tras comenzar a elevarse en un campo de maíz, la tierra explotó. Un nuevo volcán bautizado después como Paricutín comenzó a formarse ante los ojos de los campesinos. En sólo dos días su altura alcanzó los 50 metros y en sólo un año había superado los 300. La lava destruyó cuanto encontró a su paso, excepto la iglesia. Nueve años después, el casi recién nacido volcán quedó en silencio. Las violentas erupciones han sido determinantes en la historia de México. Como en el siglo IV, cuando la chimenea del Sicle cubrió de cenizas una inmensa zona tras una única y prolongada erupción sin previo aviso. La colosal erupción del Sicle hizo desaparecer un área de 70 kilómetros cuadrados bajo una lluvia de lava y ceniza. La ciudad de Cuicuilco fue destruida. y sus habitantes debieron abandonar su tierra con los pocos objetos que consiguieron recuperar. Sólo la pirámide desafió a la destrucción. hoy está situada en Ciudad de México entre la universidad y las zonas residenciales. Distritos enteros de la moderna capital fueron construidos sobre campos de lava. Pero, ¿dónde se asentaron sus antiguos pobladores? Sergio Gómez ha seguido su rastro y ha llegado a una sorprendente conclusión. Todos viajaron en la misma dirección y sus huellas conducen a Teotihuacán. Una decisión de trascendencia histórica. Con la erupción del volcán Chitle cambió radicalmente la historia de la cuenca de México. No solamente hubo afectaciones en términos geográficos o fisiográficos. Toda la historia económica y social que venía desarrollándose con Cuicuilco y Teotihuacán que comenzaba a emerger se modificó. ¿Por qué razón? Porque Teotihuacán quedó sin competidor y entonces integró Teotihuacán para sí una enorme red de vínculos económicos y sociales que le permitieron extender su dominio a todo el territorio mesoamericano. Las erupciones volcánicas provocaron migraciones masivas. Con la llegada de los refugiados Teotihuacán cobró cada vez más importancia y atrajo a más y más gente. Pero ¿cuál era la clave de su magnetismo? Uno de sus mayores reclamos era su sistema religioso. Sus habitantes habían hecho un pacto con los dioses y estaban dispuestos a practicar los más antiguos y despiadados ritos para hacer frente a las temibles fuerzas de la naturaleza. Sus sacerdotes no dudaban en ofrecer sacrificios humanos para proteger a la ciudad de las catástrofes. Pero pronto quedó demostrado que ningún ritual puede controlar el fuego que hierve bajo la tierra. El Popocatépetl parece dormido pero podría despertar en cualquier momento. ¿Cómo es la vida junto a tan peligroso vecino? ¿Cómo se hace frente a esta amenaza constante? Casi nadie confía en las instituciones oficiales que con frecuencia han advertido de erupciones que no se han producido. así que muchos recurren a métodos ancestrales. Para el chamán Epifanio Alonso vivir junto a un volcán solo es posible gracias a la fe. Dios nosotros siempre nos encomendamos a Dios primero siempre siempre el volcán es un lugar le digo adecuado para nosotros pedir lo que necesitamos ese lugar es le digo donde baja el espíritu de Dios y nosotros ahí nos ahí llegamos a pedir lo que necesitamos todo lo que necesitamos los poderosos volcanes son la puerta de entrada a nuestro mundo de las fuerzas primigenias de la naturaleza por eso algunos pueblos siguen considerándolos la residencia de los dioses pues para mí es una iglesia es una iglesia grande para nosotros el divino rostro es una iglesia espiritual que no se ve así simplemente el contenido no cualquiera lo puede ver yo le digo que es una iglesia porque ya lo he visto en sueño como está compuesto ahí así es ahí ahí es donde baja el espíritu de Dios y nosotros subimos a pedir los alimentos necesarios llenos de buena intención Epifania y sus vecinos intentan calmar al Popocatépetl mediante rituales piensan que sus plegarias y ofrendas traerán seguridad y prosperidad y la enorme montaña parece corresponderles ya que la tierra de origen volcánico es porosa y rica en minerales un sustrato en el que proliferan las plantas ideal para la agricultura y la ganadería en el área que circunda el volcán a pocos centímetros bajo el suelo se encuentran las cenizas de sus erupciones que en cuanto el gigante vuelve a dormir convierten a este suelo en el más fértil del planeta pero el precio a pagar es muy alto el Popocatépetl también catapultó rocas y gases a varios kilómetros de distancia tendrías una enorme columna de ceniza que podría llegar a la estratosfera 15-20 kilómetros de altura y todo ese material luego se colapsaría generando flujos piroclásticos que bajarían por todas las barrancas en dirección de las poblaciones que hay alrededor evidentemente pues eso pondría muy en riesgo a la población de estas localidades los flujos piroclásticos son traicioneros y muy peligrosos su formación no es tan ruidosa como una explosión por lo que al principio apenas son perceptibles pero cuando se deslizan ladera abajo arrasan todo a su paso a velocidades de hasta 400 kilómetros por hora el enorme riesgo que implica su estudio no amedrentó a Katia y Maurice Kraft que en los años 70 se hicieron muy famosos entre los geólogos haciendo gala de un increíble arrojo este matrimonio francés se acercaba cada vez más a los cráteres buscando respuesta a dos interrogantes ¿cómo se forman los flujos piroclásticos? ¿y qué los hace tan peligrosos? en 1991 el volcán japonés Unsen uno de los más temibles del archipiélago muestra una actividad creciente mientras filman en la parte baja de la ladera los Kraft son sorprendidos por un flujo piroclástico y ambos pierden la vida junto a otras 40 personas en el instituto smithsoniano de Washington un científico ha conseguido crear flujos piroclásticos en un entorno controlado sin poner su vida en peligro Benjamin Andrews crea nubes de ceniza que se comportan como los flujos piroclásticos reales pero a una escala menos aterradora esto es un polvo mineral que ha sido molido y tamizado para que tenga un tamaño uniforme es como el talco para bebés pero sin la colonia solo que estos polvos de talco los compramos en bidones de 40 kilos y no en envases de 800 gramos el tamaño de las partículas su peso todo está minuciosamente calculado en el laboratorio Andrews recrea sin peligro diferentes escenarios estos obstáculos equivalen a los pequeños montes y colinas que en ocasiones se interponen en su pavoroso avance los flujos piroclásticos son tan peligrosos porque son rápidos muy densos y están muy calientes y aunque sean muy volátiles no son ligeros en absoluto son una mezcla de ceniza rocas y pumita que se mueve a gran velocidad y que tiene el poder de destruir cuanto encuentra a su paso la tecnología láser permite constatar que si la nube está a una temperatura moderada supera el obstáculo con facilidad Benjamin Andrews calienta el polvo mineral para descubrir si la ceniza muy caliente se comporta de distinta forma y así ocurre cuando una ardiente colada piroclástica choca contra un gran obstáculo no puede superarlo y la ceniza y los gases son proyectados a la atmósfera estos experimentos pueden ayudarnos a desarrollar mapas de riesgo más documentados que permitirían calcular el radio de alcance de los flujos piroclásticos de cada volcán y la forma en que estos interactuarían con el terreno circundante o con determinado valle basándose en estas investigaciones las autoridades que vigilan el Popocatepetel intentan trazar posibles vías de evacuación su última erupción cataclísmica tuvo lugar hace dos mil años puede parecer un largo periodo pero es preciso tener en cuenta que cuanto más tiempo haya pasado desde su última gran erupción más probable es que se produzca otra la creciente nube de humo aumenta el nerviosismo si los instrumentos de medición dieran la alarma 20 millones de personas estarían en peligro un temblor o una explosión de pequeña magnitud pueden anunciar el comienzo de una gran erupción los protocolos de emergencia son revisados una y otra vez pero ni siquiera una alerta temprana permitirá evacuar a tiempo a millones de habitantes el vulcanólogo alemán Klaus Siebe llegó a Ciudad de México hace 20 años ahora está intentando determinar las consecuencias que tendría una erupción teniendo en cuenta su densidad de población su cercanía al volcán y el mal estado de muchas infraestructuras Ciudad de México es sin duda un caso especial es una metrópoli superpoblada una enorme ciudad que no está situada cerca del mar o atravesada por un gran río y su sistema de alcantarillado está ya sobrecargado si una erupción volcánica cubriera su territorio de ceniza esta atascaría los acuíferos las canalizaciones y su alcantarillado quedaría inservible la ciudad sería invadida por insectos plagas y esto acarrearía problemas aún mayores las cenizas pueden llegar a cualquier parte y contaminar las reservas de agua provocar cortocircuitos e interrumpir el suministro eléctrico y paralizar el tráfico rodado y aéreo por falta de visibilidad no resulta fácil entender que cada vez más gente quiera vivir aquí pero la convivencia con un gigante que vomita fuego tiene aspectos positivos que fueron muy valorados por los habitantes de Teotihuacán los volcanes crean suelos muy fértiles e intensifican la cultura ancestral y la necesidad de ritos el pacto con los dioses promete seguridad pero en Teotihuacán esas no eran las únicas ventajas era la civilización más avanzada que había existido nunca en Mesoamérica tanto en el plano político como en el económico y religioso de eso no hay duda Teotihuacán se asienta sobre una meseta lejos del mar pero a pesar de todo disponía de abundantes recursos que eran disfrutados por todos no solo por la clase dominante era una ciudad floreciente y próspera que pronto superó en tamaño a la antigua Roma en aquella lejana época Teotihuacán es una populosa ciudad de más de 100.000 habitantes con un trazado urbano cuadriculado complejos residenciales edificios de viviendas y un sistema agrícola que funciona muy bien hay rutas comerciales hacia el sur hasta lo que en el futuro se convertirá en Guatemala Belice y El Salvador y por el norte hasta Nuevo México Los volcanes aportan la materia prima que ha enriquecido a la ciudad las calles están llenas de talleres de obsidiana un vidrio volcánico con el que elaboran joyas objetos de culto herramientas y armas que Teotihuacán exporta a toda América Central es un material muy apreciado y se puede cambiar por alimentos cosméticos y artículos de lujo la obsidiana se forma cuando la lava se enfría con rapidez sin apenas formar cristales gracias a ella Teotihuacán se convierte en el corazón del comercio de Centroamérica tenemos evidencia de presencia o influencia teotihuacana en Guatemala en Honduras e incluso en El Salvador donde probablemente Teotihuacán tuvo alguna forma de contacto y de comunicación con estos pueblos Los volcanes han traído la prosperidad a la ciudad pero sus habitantes la abandonan poco después de que el hilopango entre en erupción Podría encontrarse en este lago situado a 1200 kilómetros la clave de su inexplicable caída Payson Sheets está convencido de que el hilopango fue el causante del fin de Teotihuacán pero después de tantos siglos será difícil encontrar indicios que apoyen su teoría Aquí también se hacían ceremonias religiosas para aplacar la ira del gigante Estas figuras de santos cristianos traídas hasta aquí por generaciones posteriores así lo atestiguan Para la población local el peligro es cosa del pasado Puedo entender que los que viven aquí desean creer que no volverá a haber otra erupción pero lo siento Este no es un buen sitio para hacer una inversión inmobiliaria a largo plazo 5,40 5,30 Robert Dole ha conseguido fechar la erupción del hilopango Un dato determinante Ha recopilado una cantidad impresionante de información con testigos de hielo Aquí el seismo alcanzó 4,57 grados Para un investigador como yo aunque pueda sonar egoísta y despiadado es fascinante llegar al convencimiento de que hay cientos de yacimientos arqueológicos enterrados bajo la ceniza volcánica del hilopango y todos datan de la misma época Las aldeas que quedaron sepultadas bajo las cenizas revelan la magnitud de la erupción del hilopango Los datos obtenidos sobre la dispersión de las cenizas indican que debió expulsar unos 160 millones de toneladas de azufre Nubes de ácido sulfúrico envolvieron el planeta durante varios años provocando cambios climáticos radicales La gigantesca erupción no sólo destruyó su entorno inmediato también alteró el clima en lugares muy lejanos Incluso los habitantes de zonas muy apartadas sufren los efectos de este dramático y prolongado cambio del clima que traerá consigo 10 años de sequía y temperaturas muy frías unos fenómenos que provocan en Teotihuacán la pérdida de la fe en el sistema sus habitantes se enfrentan a las calamidades causadas por un volcán que ni siquiera conocen durante 500 años el pacto con los dioses la aparente omnipotencia de los sacerdotes y los sacrificios humanos han mantenido a los volcanes bajo control y han garantizado la lluvia la fertilidad y la prosperidad de repente los dioses parecen olvidarse de la ciudad santa y la lluvia se aleja durante años una noche el fuego se extiende por la calle de los muertos y comienza a quemar los templos y aunque al principio se piensa que el incendio ha sido fortuito lo cierto es que fue provocado los ciudadanos enfurecidos queman los símbolos de los dioses que han dejado de protegerlos la ciudad es abandonada casi por completo y no volverá a recuperar su poder político económico y religioso nunca la historia muestra que ni siquiera las civilizaciones más avanzadas pueden conjurar el poder de los volcanes en 2008 1500 años después de la catástrofe del Ilopango el volcán chileno Chaitén entra en erupción casi sin previo aviso los sorprendidos habitantes de los alrededores apenas tienen tiempo para ponerse a salvo poco después la columna eructiva se desploma y una vertiginosa colada piroclástica se precipita por la ladera el Chaitén un volcán que había permanecido dormido durante siglos demostró lo difícil que es predecir una gran erupción la ciudad del mismo nombre quedó destruida y tras constatar que la actividad volcánica no remitía las autoridades decidieron acordonar la zona de forma definitiva evacuar una pequeña población próxima a un volcán resulta factible pero la historia de Teotihuacán demuestra que una gran erupción puede representar una amenaza para ciudades muy lejanas y mucho más vulnerables en 2010 el volcán islandés Eyjafjad Lajúkel demostró hasta qué punto son vulnerables incluso las sociedades más modernas y avanzadas como temían los vulcanólogos el magma entró en contacto con el hielo de los glaciares y las explosiones de vapor convirtieron la roca fundida en diminutas partículas de ceniza esta formó nubes cargadas de flúor venenoso que se extendieron sobre el paisaje lo que obligó a evacuar a 500 personas de las áreas circundantes para los agricultores locales fue una catástrofe pero sus efectos llegaron mucho más lejos las nubes de ceniza alcanzaron las capas superiores de la atmósfera y empujadas por el viento atravesaron el mar del norte en abril de 2010 alcanzaron el continente obligando a suspender el tráfico aéreo Europa quedó paralizada 100.000 pasajeros resultaron afectados y todos los vuelos de carga fueron cancelados sin embargo el mundo ha sufrido erupciones mucho más potentes el volcán islandés eyectó más de 140 millones de metros cúbicos de materiales incandescentes pero la erupción del Santa Elena fue 10 veces más potente y la del hiropango hasta 100 veces un supervolcán podría multiplicar esa cantidad más de mil veces es imposible imaginar al menos yo no puedo la extraordinaria magnitud que alcanzaría una nueva erupción de la caldera de Yellowstone en el momento actual el descomunal tamaño de este volcán lo hace casi indistinguible la caldera de Yellowstone una de las mayores del mundo permanece en estado latente en la esquina noroeste de Wyoming junto a las montañas rocosas una de las tareas de Henry Hisler es monitorizar los numerosos géiseres los signos más visibles de la actividad del supervolcán dormido ahora un poco más a la derecha tres millones de personas acuden al parque cada año para disfrutar de la mayor concentración de fuentes hidrotermales del planeta los géiseres son la bella y la bestia al mismo tiempo son preciosos pero el agua que expulsan supera los 100 grados su pH oscila entre 1 y 2 unos valores muy próximos a los del ácido de una batería y en las zonas bajas se acumulan peligrosos gases geotermales algo que debemos tener muy en cuenta al colocar las pasarelas para que los visitantes puedan disfrutar con seguridad de la visión los sonidos y los olores de las áreas hidrotermales aunque resulte imperceptible para el ser humano el continente americano se desplaza a cámara lenta sobre una gigantesca burbuja de magma los turistas contemplan sin temor el espectáculo natural que les brinda el supervolcán pero cada año 2.000 temblores de baja intensidad y recurrentes elevaciones del terreno revelan que el gigante está vivo en junio en junio de 2017 fue registrado un enjambre de seísmos que aunque no causó daños serios alcanzó un pico máximo de 4,4 los científicos no pueden predecir cuándo despertará este gigante lo único que pueden hacer es vigilarlo la historia nos recuerda que este supervolcán ha entrado en erupción en varias ocasiones estas erupciones expulsaron una enorme cantidad de lava y cenizas que en vez de escapar gracias a una gran explosión empezaron a brotar como cuando un pastel de manzana muy caliente empieza a romperse y el relleno sale por las grietas a continuación el terreno se hundió a pocos kilómetros bajo la superficie el magma continúa ascendiendo horadando la corteza como un soplete en 2015 la gigantesca burbuja había alcanzado ya un volumen de 46.000 kilómetros cúbicos su última supererupción tuvo lugar hace 640.000 años y lo destruyó todo en 100 kilómetros a la redonda la lluvia de cenizas cubrió un radio de 1500 kilómetros y el planeta quedó sumido en la oscuridad durante décadas existen áreas muy pobladas que por mucho que lo intentemos no podremos proteger de una gran erupción nos convertiremos en valiosos restos que los arqueólogos del futuro agradecerán pero por desgracia no podremos evitar el desastre la nube generada por la caldera de Yellowstone desencadenaría un invierno volcánico cubiertas por un manto de ceniza y azufre las zonas tropicales se congelarían y el abastecimiento de las urbes de más de un millón de habitantes sería imposible los cataclismos provocados por un supervolcán apenas ocurren una vez cada 100.000 años un intervalo muy largo para la vida de un ser humano pero tan solo un instante para estos gigantes dormidos que nos impulsan a imaginar que estamos a salvo deslumbrándonos con su belleza